René Rodríguez, socio Uber, pide que la ley sea pareja, así como se sancionaron a dos unidades de este modelo de transporte. También se sanciona los camiones urbanos que circulan sin encender el aire acondicionado. En entrevista para Proyecto Puente, esto fue lo que dijo. Que nosotros también estamos en desacuerdo con el cobro en efectivo, ya que la postura de nosotros es saber que estamos inmersos en un ámbito de inseguridad también. Y aparte de la inseguridad, pues nosotros queremos respetar la ley y el reglamento que se publicó el 23 de mayo del año en curso. Su descontento es también con la autoridad estatal por querer aplicarles la ley sin hacerlo para Sictusa. También está la ley del transporte público que obliga a todos los transportes a que traigan el aire encendido. Y Luis Iribe dice que son 73 nada más que prefieren enfocarse a los que sí tienen. Entonces para unos se aplica y para otros no. Tendríamos que participar en una campaña política a gobernador para que a nosotros nos pudieran dejar trabajar tranquilamente como lo hace con Sictusa. Por ejemplo, es una pregunta. Yo creo que Sictusa es un sindicato muy amplio que está afiliado a un partido político y todo eso tiene intereses políticos, Luis Alberto. Entonces, como diría Benito Juárez, ¿a los amigos Gracia y a los enemigos la ley es seca? ¿O cómo? Por su parte, Alfonso López, de Vigilantes del Transporte, asegura que hay un fuerte proteccionismo del Estado para Sictusa. Esto permite que las unidades del transporte urbano circulen en malas condiciones, sin que se les aplique la ley. Entonces, para cerrar, Alfonso, ¿sí puede el Estado cancelar concesiones a los camiones que notan aire? Siempre ha podido. Y nunca ha querido. Y nunca ha querido, exacto. Respecto a la sanción aplicada a Uber, deteniendo dos de sus unidades por hacer cobros en efectivo, Alfonso López expresó que todas las unidades de Uber deben tener sus papeles en regla para circular, como parte de lo que exige el cumplimiento de la ley. Así como también tiene que aplicarse a las unidades de transporte urbano, pues todas deben traer encendido el aire acondicionado. Se debe traer aire del primero de mayo al 30 de septiembre, todos, no nada más los que tengan posibilidad económica o no la tengan, eso a los usuarios no nos interesa, y lo deben de traer, y se deben de hacer, de levantar las actas a que no lo traiga, de segundo paso a hacer las multas, y si es recurrente el problema, proceder a la revocación de concesión y convocar a nuevos actores. Pero, ¿qué dice la autoridad? Luis Iribe, director del transporte, advirtió que se está poniendo en riesgo el patrimonio de muchas personas al adoptar la medida del cobro en efectivo. La idea era que más personas pudieran salir dejando el auto en su casa, pero a raíz del cobro en efectivo se están infringiendo normas que el Estado tiene que hacer cumplir. Desde hace algunos días, pues está reglamentado en el Estado de Sonora, se publicó en el boletín oficial, tiene surte vigencia desde el día posterior al mismo hecho, y bueno, pues es el reglamento de servicios de transporte de personas por medios electrónicos en el Estado de Sonora, y ahí, Luis Alberto, precisamente en algunas de las restricciones para estos prestadores de servicios, pues habla de que no podrán recibir los pagos en efectivo. Porque además el modelo de negocio de Uber, pues tú sabes, es una empresa internacional, tiene presencia en más de 400 ciudades, según dicen ellos mismos, en 70 países, y el esquema fue ese, precisamente dirigido a un segmento específico, a un potencial usuario, con una capacidad o un segmento alto, pues en cuanto a ingresos se refiere, y bueno, estaba utilizado el esquema, cuando menos así nos lo hacían saber, para la utilización de los pagos a través de medios electrónicos, entendido esto como el uso de tarjeta de crédito exclusivamente, y de un tiempo para acá, con conocimiento a ellos, además, Luis Alberto, decirte de la visión de este reglamento, y que en las restricciones preveía ese detalle de no poder cobrar con efectivo, pues aún así se lanzan. Pues porque lo anunciaron, Luis Alberto, descaradamente, cuando sabían, pues de alguna manera, pues están retando a la autoridad del Estado de Sonora, me parece que llegaron ya, pues de alguna manera, en hechos que constatamos ayer, infringiendo la ley, violando la ley, y bueno, pues sabíamos que es un servicio diferenciado, que es un servicio que en el resto del mundo se cobra en una plataforma, en donde además de dar los datos, dar su tarjeta de crédito, donde no implica precisamente el uso de efectivo, y bueno, pues si aquí quisieron cambiar la modalidad, pues hay reglas y las vamos a hacer valer. La información que necesitan y deben saber la encuentran en proyectopuente.com.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!